Lamentando que no se haya podido llevar adelante la interpelación, en la cual yo creía que era una de las oportunidades que nosotros teníamos como para que realmente empecemos a hablar y avanzar de las responsabilidades que tienen todos los funcionarios, funcionarios políticos, funcionarios de los distintos poderes, judicial, legislativo, ejecutivo. También presenté una nota en la cual, íntimo al presidente de la casa, que en la primera sesión que se lleve adelante me notifique y me dé la banca 28 con el fin de que no esperemos más tiempo. Parte de la denuncia que yo hice el día de ayer, junto con el fiscal de Estado, lo iba a presentar hoy acá en la legislatura, dentro de lo que es la interpelación, porque es la responsabilidad que tienen funcionarios. Los directores de escuelas son funcionarios, los docentes no son funcionarios, pero en realidad son partícipes de este delito porque son los que cobran la plata sin haber trabajado y los que la usan, porque no es una cuestión que le depositamos por error o que hayan interpretado un error. Cuando son 5, 6 meses, 1 año, cuando son 40, 60, 300 mil pesos que se le paga además a una persona, no puede estar exenta esto, no puede decir, ah, yo no me di cuenta. Cuando alguien habla de un docente, lo que automáticamente piensa es que es una persona de bien, porque es algo defensivo que tiene el ser humano, ¿cómo no va a ser una persona de bien si yo le estoy dando a la custodia a mi hijo? Pero no todos son una persona de bien, también cometen ilícitos y también tenemos que investigarlo, como investigamos a los funcionarios políticos, como debemos seguir investigando a los funcionarios políticos, investiguemos a todos aquellos que están perjudicando al Estado, que el Estado lo conforma la sociedad. Hay en forma permanente reuniones que tenemos con padres de alumnos que lo que están pidiendo a gritos es que vuelvan a las aulas. Me parece que llegamos a un nivel de enfermos, siempre nos llenamos la boca y decimos con los chicos no, menos en esta ocasión. En esta ocasión cambiamos y hablamos de los derechos, que yo les repito, creo que el reclamo que realizan es legítimo, que la forma que utilizan no es la válida.